Tenemos un canto que hemos inspirado con nueva vida Para nosotros hemos recorrido Casanivel, Guatemala Hemos caminado, hemos gozado, pero también hemos sufrido Sobre esa ocasión hicimos una promesa con Dios Te prometo Señor, le dije al Señor, te voy a cantar todos los días de mi vida Amén Por ese canto, siempre te cantaré, dice ese canto Amén Vamos a cantar, amén Cuentan a escuchar ese canto, que levanten su mano Vamos a ver, levanten su mano, levanten su mano para arriba Aleluya ¡Cuánta dice gloria a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Tú eres mi ayudador En los momentos de aflicción ¡Gracias! Pero siempre, siempre te cantaré Siempre te cantaré ¡Señor! Tú eres mi ayudador En los momentos de aflicción Sé que tú me ayudarás Me sostendrás Aunque me hablan o no le guste Quien es ni a ti Pero siempre, siempre te cantaré Siempre te cantaré ¡Los momentos y malas en esta noche! ¡Diga señor! Tú eres mi fortaleza Tú eres mi ayudador ¡Diga, diga, diga! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Viene! 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 ¡Viene allá! ¡Viene! 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 ¡Viene